Hola, hola mis youtubers. Hoy vamos a hablar acerca de los hipostomos o plecostomos, o simplemente pleco. Estos peces habitan en América Latina, sobre todo en países como República Dominicana, México, Panamá, Colombia, entre otros. Este es un pez que en libertad puede alcanzar los 70 centímetros, pero en acuario no suele pasar de los 30 centímetros, llegando a vivir aproximadamente 15 años. Es onívoro y nocturno, permanece quieto u oculto durante todo el día, relativamente tranquilo, aunque territorial con algunos otros peces de fondo. Por la noche sale de su escondite para comer, a diferencia de otros peces. Esta especie no cuenta con escamas, por el contrario, protege su cuerpo con cartílagos y espinas, que utilizan para luchar entre sí y contra otros animales. Normalmente, la mayoría de aficionados de los acuarios lo utilizan para mantener el acuario limpio de algas, ya que estos son muy buenos para limpiarla. Estos se alimentan de ella, aparte del resto de comida que dejan otros peces. No tienen escamas, pero estos se protegen con sus espinas. Es adecuado para un acuario comunitario, pues no hará caso a los demás peces del acuario. Necesita un espacio amplio para nadar, y aunque muchos lo usen para limpiar la pecera, ellos necesitan alimento para peces de fondo y verduras. Pero las algas no lo alimentan tan bien. O sea, este se trata que es un pez pacífico con el resto de todos los habitantes del acuario, aunque suelen ser muy territoriales con otros ejemplares de su misma especie. Por ser un pez gato, no tiene escama, pero está protegido por sus espinas. Normalmente, los peces plecos son bastante buenos para la pecera, pero tienen un pequeño inconveniente, que son demasiado territoriales, como ustedes lo escucharon anteriormente. ¿Qué pasa? El plecos, cuando está pequeñito, limpia la pecera bastante bien. Es algo increíble, porque, o sea, todas las algas se las comen. Pero, ¿dónde viene el problema? Casi siempre de noche, cuando este sale a comer de verdad, entonces mata a los peces de la pecera. Y mientras este más crece, más mata a los otros peces. Incluso, en países como en México, hay un lugar, hay una presa que lo soltaron ya hace un tiempo. Y muchos pescadores dan testimonio de que, a veces, cuando ellos tiran a pescar, el 70% de los peces que pescan son el famoso pleco. Allá, en México, normalmente lo conocen como pez diablo. Y tienen toda la razón de que es un pez diablo, ya que este pez ataca a los demás peces. Una recomendación que podemos darle a nosotros es que no, o sea, utilícenlo cuando están pequeños. Pero una vez esté un poco grande, ya váyanlo sacando de la pecera. Un dato está, no es que ustedes lo saquen y lo tiren a un riachuelo, a un río, a un lago. No, tienen que buscarle un lugar adecuado, como un estanque, que haya peces que este no pueda matar, o lugares así. ¿Por qué? Porque si este pez lo tiran en un río, o una presa, donde sea que hayan otros peces, este va a destruir ese hábitat. Ya que este es un pez bastante duro, como pudieron escuchar, tiene espinas y con ella se protege. En fin, con un hermoso pez flecos, como este, podríamos limpiar el acuario, pero a la vez podríamos eliminar todos nuestros peces. Ya ustedes van a saber qué tipo, qué van a hacer con él en su acuario. Mi recomendación es que le pongan un buen filtro a su acuario, pero no le echen un pez flecos. Hasta la próxima.